2010 hyundai electra para poder llegar adentro hay que remover que sería todo este panel este carro es el único que yo he visto que trae una sola tapadera están de enderezar esta parte de pista panda y el problema ahorita es tratar de enderezarla para que no tengan problemas mientras se hace lo demás este es el otro carro que lleva este gran hierro y ahí va todo conectado pensaba que era como los demás pero este carro es diferente bueno bueno ya le regrese acá un poco el golpe ya esto ya ya funciona ya ya no se está quedaba así ahora ya regresa normal para bueno es un arreglo creo para mientras solo le saque un poco lo que sería lo lo aplastado lo que mantenía esto abierto y ya está todo listo ah y